Los mexicanos gastan en promedio 19 mil pesos, esto al año, en el pago de medicinas y consultas médicas. Lo señaló un experto en estadísticas y economista, Alejandro Romero Ayala. Veamos esto. Los mexicanos en atención a su salud gastan en promedio 19 mil pesos anuales repartidos en el pago de medicinas y consultas médicas, señaló el experto en estadística y economista, Alejandro Romero Ayala. Que te da un gasto por hogar al año de 19 mil pesos anuales. La mitad de ese gasto en salud se va específicamente a medicinas y un 18% se va al pago de consultas médicas. De acuerdo a datos del Inegi, en el 2021 los mexicanos desembolsaron en el año 673 mil millones de pesos en gastos de salud. De estos recursos, el 50.7% fue para medicamentos y otros bienes, el 14.8% a consultas médicas, e igual cifra a bienes y servicios de apoyo, 14% en servicios hospitalarios y el 5.7% en laboratorios, ambulancias, residencias de salud, entre otros. Seguro de gastos médicos mayores, sí. ¿Y es mucho el gasto que tiene que hacer? Pues es considerable, sí. ¿No tiene usted servicio médico de seguridad social? Sí, son como 5 mil pesos mensuales. ¿Usted no tiene servicio médico de instituciones de seguridad social? Sí, de seguro social. Pero de todos modos... Pues prefiero privado, si se puede o no. El economista Alejandro Romero comentó que el gasto aumentó por la pandemia, al obligar a muchas personas a buscar atención médica fuera del sector público, ante la saturación de hospitales y clínicas, así como el cambio en el servicio universal de salud al quedar mucha de la población sin cobertura. Ereguación que sin embargo agregó realizan también personas aún con seguridad social, pues hay una saturación en la prestación de la asistencia en salud. Ante esa saturación y ante la falta de medicinas, pues muchas veces la verdad es que si tienen una enfermedad menor, pues prefieren ir a una farmacia de la esquina, prefieren ir a un consultorio de barrio y comprar sus propios medicamentos.